Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Pues mira, lo primero que se tiene que hacer, o por donde las empresas tienen que empezar, es primero que nada tener la disposición, porque hay mucho desconocimiento acerca de qué implica moverse a un esquema digital. Entonces, desde ese punto de vista, incluso las empresas más jóvenes o las empresas que tienen menos tiempo tienen una cierta ventaja, porque no están viciados, muchas empresas nuevas tienen la desventaja de ser nuevas o que a veces no tienen suficiente capital y los retos que enfrenta cualquier empresa nueva. Pero nacieron digitales, nacieron utilizando herramientas digitales, nacieron utilizando herramientas de colaboración y estas empresas que tienen más tiempo, que su ventaja es que están mucho más consolidadas y todo, su desventaja es precisamente eso, que les cuesta mucho entender este nuevo mundo digital. Y para mí lo principal es eso, es que los dueños tengan la disposición de convertirse en una empresa digital, en una marca digital, y eso tiene muchas implicaciones. ¿Cómo? Porque exactamente implica la mentalidad, como dicen los análisis y pulsos europeos, el mindset, es decir, tienes que pensar en digital. Exactamente, exactamente, sí, porque piensen que solamente con el hecho de tener una página ya estás presente en digital, cuando no, o sea, tienes que modificar procesos, tus herramientas de comunicación interna cambian, las estrategias cambian, la forma de hacer publicidad cambia, la forma de entregar incluso el producto cambia, y todo tiene que estar soportado por software, ¿no? Por herramientas digitales. Entonces, eso es lo más importante. Ahora sí, ¿por dónde empezar? Pues, si tú eres una empresa en donde tienes la capacidad o tu modelo de eventos se puede adaptar para que la transacción se haga a través de estas mismas, de una página, entonces tienes que empezar porque hay una tienda en línea, ese es el paso número uno. Y para que hay una tienda en línea, ¿qué vas a necesitar? Pues vas a necesitar tu branding, ¿no? Logotipo, tipografías, colores, o sea, ya sea si lo vas a hacer internamente o si lo vas a hacer a través de una agencia, lo primero que te van a pedir es, bueno, a ver, ¿cómo necesito elementos gráficos para empezar a construir tu tienda en línea? Y eso es lo primero que te van a pedir. Adicional a eso, vas a necesitar fotografía, mucha fotografía. Este es otro de los aspectos importantes de la digitalización, que muchas veces las empresas no están acostumbradas a tomar fotografía, documentar, tomar videos, y si lo hacen, pues lo hacen ahí con el celular o le dicen al sobrino, ¿no? Que ya vayan a tomar fotos. Si vas a migrar tu front, o sea, imagínate, básicamente estás migrando o estás abriendo una sucursal digital, ¿no? Entonces, a esta sucursal digital hay que vestirla bien, hay que echarle ganas, hay que, si la persona que está del otro lado de la página no puede tocar los artículos, los productos, no te puede ver a ti, entonces necesitas esto compensarlo con muchas imágenes. Entonces, pues otra cosa que te van a pedir es, y mucha fotografía, o con lo que te tienes que preparar es con mucha fotografía, si se puede video, fotografía de los productos, fotografía de tus instalaciones, fotografía de procesos, si es que se puede, hay otro estilo de fotografía, que yo le digo fotostyling, que es, por ejemplo, el producto colocado en una cierta forma para que la persona se imagine, por ejemplo, si vendes, no sé, si vendes algo de decoración, bueno, coloca ese objeto en una sala para que la persona pueda tener una referencia visual de cómo se vería, más o menos qué tamaño tiene, y así para cada cosa que vendas, pues hay diferentes formas de mostrar tu producto viviendo en un ambiente, realmente real. Entonces, bastante, pero bastante fotografía vas a necesitar, y otra cosa que vas a necesitar es copy, o sea, es reacción. Si la persona va a estar interactuando con una pantalla, no con un humano, entonces tu página le tiene que proveer toda la información necesaria que esta persona pudiera necesitar para tomar una decisión, ya sea si esta decisión es comprar ahí directamente, o si la decisión es contactarte, o contactar a un agente, o mandarte información, o hacer una cita. Pero entonces, antes de todo eso, la persona tiene que tener la suficiente información. Entonces, la página, la chamba de la página y la chamba de esta redacción es, primero que nada, contarle una historia, o sea, contarle una pequeña historia, cuál es su background, por qué existe, por qué existe el producto, qué beneficios tiene, qué va a ganar la persona a la hora de adquirir este producto, o sea, qué beneficios va a tener la persona. Y adicionar a esto, pues, información técnica, oye, mi producto está hecho con esto y esto, estos son los ingredientes, estos son los materiales, estas son las dimensiones, estas son las precauciones, estas son las formas de uso, o las indicaciones de uso, estas son las indicaciones de cuidado, estos son los disclaimers, Entonces, si haz de cuenta, imagínate que una persona, más bien cientos de personas están viendo esta pantalla, y que cada una de ellas se le puede ocurrir una pregunta distinta acerca de tu producto o tu servicio. Entonces, tú en la página tienes que tener suficiente información para responder cada una de estas preguntas, y no solamente del producto específico, sino también, oye, ¿cómo me lo mandas? ¿Cuáles son tus formas de pago? Y preguntas que, como instintivamente nos hacemos, incluso sin darles cuenta, inconscientemente también nos hacemos. Pues hay mucho trabajo que hacer, en verdad, muy buenas ideas, yo creo que sí es muy importante, y si nos permites, te vamos a estar consultando también, porque vamos a hacer los miércoles de reactivación. ¿Dónde te pueden contactar, Pancho Mendiola? Para quien está escuchando a Pancho Mendiola, que es experto en e-commerce, ese es solo un paso de la imagen, de los cambios de la imagen digital, porque el otro es las formas de operar digital. ¿Dónde te pueden contactar, Pancho, por ejemplo? Mira, tengo un podcast en Spotify y un canal de YouTube, se llama Un Millón al Mes, es un canal en donde solamente hablamos de e-commerce, donde les cuento mi camino desde los inicios de, o sea, cuando empecé con esta onda del comercio electrónico hace más de ocho años, y les cuento todo mi camino con lo que me fui topando, decisiones que he ido tomando, absolutamente todo, para llegar acá, entonces es Un Millón al Mes. ¿Así se llama como en YouTube, Un Millón al Mes? Un Millón al Mes. ¿Y en Podcast, dónde lo encuentran así? En Spotify, Un Millón al Mes. En Apple Podcast también se llama Un Millón al Mes. En YouTube hay un poquito más de contenido, de hecho, todos los miércoles tenemos sesiones en vivo, hoy tenemos una sesión en vivo donde vamos a hablar, a las seis de la tarde, donde vamos a hablar de Google Ads para comercio electrónico. Entonces, todos los miércoles tenemos sesiones en vivo en YouTube, y además ahí hay un montón de contenido ya previamente grabado, donde pueden dar una muy buena idea como empezó. Pues te agradezco mucho y te vamos a estar consultando, si nos lo permites, Pancho, para ver qué podemos hacer. Claro que sí. Y porque la cambio de mentalidad, ya escuchó usted, empieza desde la imagen y se queda pendiente lo del e-commerce. Gracias y estamos en contacto. Al contrario, a la orden. Gracias a ustedes. Gracias. Cada miércoles vamos a hacer ampliamente así, y mañana vamos a estar juntos en esta sección Reactívate, que son consejos y tips para reactivarnos para lo que viene. Corte y vuelvo, está la historia de Cafenio, también de la Academia de Danza. Está Graciela Ibarra, manager del Octava World Space, tendencia en espacios flexibles para trabajar, y la recomendación del libro.